Vienen aquí otra vez, vienen aquí otra vez Vienen aquí, vienen aquí, se esta poniendo nerviosa Vienen aquí, vienen aquí Que buena, que buen... AAAAAAAA AAAAAAAA Cojonudo, cojonudo y el pibe bailando Y el pibe bailando Vale, ya esta, un segundo que tengo que evitar el plante Salir aquí, matar a un pibe Vale, otro, otro mas, otro mas